Bueno, vamos a iniciar la clase. El objetivo de hoy es, vamos a hablar un poco de lo que va a ser el TP3 para la semana que viene. Vamos a ver el dataset o los datasets que se proponen desde la cátedra para que ustedes trabajen. Vamos a ver dos cositas que están faltando con el tema de Convolucional. Vamos a ver dos ejemplos y con eso estaríamos cerrando el día de hoy. Bueno, voy a compartir la pantalla. Me aguardan un minuto. Me avisan cuando puedan ver. Ya estamos viendo, profe. Ok. Bueno, como le mencioné, ya está el TP3 de redes neuronales. La idea del trabajo es el siguiente. Nosotros le vamos a brindar los datasets. Acá tienen el link de diferentes datasets. Ya vamos a ir viendo uno por uno qué es lo que contiene. Ustedes van a elegir uno de estos. El que ustedes quieran. El que ustedes quieran. Luego van a seleccionar dos modelos. La semana pasada hablamos de los modelos que ya están pre-entrenados. Entre esos los VGG 16, 19, ResNet, hay diferente arquitectura, el RENET Inception, la versión 3. Todos estos modelos lo encuentran acá en Keras. Acá lo tienen. Por lo tanto, de acuerdo a las librerías que veníamos usando, está todo disponible. o pueden generar su propio modelo. En el caso que elijan ustedes utilizar un modelo propio, pueden buscar algún paper sobre la temática del dataset que decidieron trabajar y comparar el modelo de ese paper con alguno de los otros modelos ya mencionados. Entonces, en resumen, van a tomar dos modelos con el mismo dataset. Ustedes usarán el criterio si van a utilizar el modelo tal cual está o lo van a modificar y re-entrenar y mostrar las comparaciones, mostrar el performance de los dos modelos. Mínimamente el EPOC que debería tener, ya lo voy a aclarar acá que me olvidé de agregar, estaremos hablando de unos 500 EPOC aproximadamente, son 500 iteraciones que hará el modelo como mínimo y recién van a poder comenzar a compararlo con las gráficas, con todo lo correspondiente para que ustedes hagan el análisis de qué modelo puede ser que funcione mejor para el problema que eligieron. Pueden aplicar Transfer Learning si consideran que es necesario. Algo les mencioné la semana pasada, hoy vamos a cerrar ese tema. Van a justificar las decisiones tomadas, todo esto va a estar escrito en el PDF, en el formato que la cátedra lo pide, con todas las secciones correspondientes. Si ustedes eligieron usar un modelo propio, van a poner el paper de dónde tomaron ese modelo, sobre el que se basaron, van a crear la presentación y van a defenderla. Esa es la consigna, es para el 30 de junio, la semana que viene. Ya vamos a ver ahora los dataset. La idea, no sé si vamos, ya por experiencia del TP2, no sé si vamos a llegar a que todos puedan rendir el mismo día. Mi idea es que ahora los grupos se inviertan. Es decir, aquellos grupos que fueron los últimos en el TP2, ahora serán los primeros, para ser iguales con todos. Así que nada. ¿Alguna duda sobre el denunciado? La misma modalidad de presentación, como fue en el TP2, repasen los conceptos que estuvimos viendo en lo que es hasta ahora en la cátedra, porque pueden surgir preguntas sobre esos. No se me ocurre algo más para mencionarles. ¿Ustedes tienen alguna duda? Seguro que van a ir saliendo las dudas mientras vamos haciendo el TP. Bien. Bueno, perfecto. Pero el enunciado es claro lo que deben hacer. Sí. Ok. Bien. Vamos a ir viendo cada uno de estos datasets y cómo está formado, y qué es lo que más o menos deberían hacer, o qué trabajo deberían hacer con cada dataset, antes de usarlo con el modelo. Vamos a empezar con esto, el primero. Los datasets son tomados de la página kegel.com, son todos datasets que son open, no hay drama. Ustedes se pueden registrar con la cuenta de Gmail, no hay ningún problema. Este es el primero, es un dataset con distintos tipos de pescados, de peces. Perdón. Acá vemos de este tipo de pescados, diferentes fotos, hay mil ítems. Vamos a ver otro, vamos a ver esta carpeta. Por lo tanto, otro, me olvidé de aclararlo ahí, pero de acuerdo a los datasets, lo que estarán haciendo son una red neuronal convulsional para hacer clasificación. ¿Sí? Acá vemos otro tipo de pescado, de pez. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberían hacer sobre este dataset? Si yo tengo, en este caso, vamos a ver las carpetas que me probé, no tengo carpeta de, no tengo separado entrenamiento, a ver. No, no tengo separado entrenamiento con validación. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer o qué debería trabajar en el dataset? Separarlos. Hacer una separación. ¿Cuál es el porcentaje de separación del dataset? 80 de entrenamiento y 20 de plaza. Perfecto. Es el trabajo que tienen que hacer sobre esto. ¿Sí? En el caso que decidan trabajar con el dataset de pescados. El siguiente dataset es este, que son 275 tipos de aves. Entonces, lo bueno de este está dividido en tres conjuntos. Test, entrenamiento y validación. Es lo mismo que veníamos viendo anteriormente. Lo único que hacen es que todo el conjunto de datos o de fotos que están como validación, son datos totalmente nuevos. Es simplemente para reforzar lo que ya está indicando el de dataset de test. Lo bueno es que este ya está dividido. Ya tienen los test de, perdón, el dataset de entrenamiento. Vamos a ver uno. 160, 160 ítems, perdón. Vamos a ver este. 140 archivos. Ya está dividido. Por lo tanto, no deberían trabajar nada sobre el dataset inicialmente. ¿Sí? Acá hay ya algunos archivos de retesting. Tienen cinco files. Cinco imágenes para comprobar. En el de validación, también tienen cinco. Y van a ver que son diferentes. A los del test, totalmente diferentes. Por lo tanto, directamente, si eligen este dataset, estarían pensando, el mayor trabajo estaría en la comparación de los modelos. El siguiente es un dataset de frutas y vegetales. También este dataset está separado en test, entrenamiento y validación. Bueno, acá van a tener que ver que su dataset no tenga estos tipos de errores, porque ya están viendo que puede haber alguna foto filtrada. Por lo tanto, en este dataset, inicialmente, tampoco deberían hacer una separación, sino verificar que las imágenes sean correctas y no tengan datos sucios. El siguiente es el lenguaje de señas. Si no me equivoco, hay un grupo que iba a trabajar sobre lenguaje de señas. No sé si era en esta comisión. Sí, profe. Ok. Fíjate si este dataset te sirve. Perfecto. Este dataset también tiene separado entrenamiento y test. Tiene, en este caso, para la letra A, 5996 ejemplos. Tiene todo el abecedario. Perdón. Y el dataset de test tiene cuatro archivos para cada uno. ¿Sí? Ya vamos a ver si... Ya vamos a hablar un poco en esta clase de qué es lo que pasa si tengo pocos datos y cómo puedo generar más imágenes a partir de una sola. ¿Sí? El siguiente son rayos X. Es este. Esto es para determinar neumonía. Tengo, básicamente, dos categorías. Tengo normal y tengo radiografías de neumonía. Como se dan cuenta, el modelo que se está proponiendo o la idea de lo que ustedes deben hacer son modelos de clasificación. Tenemos acá de neumonía también, 390 archivos. Vamos a abrir uno. Perdón. Acá tenemos más file. Esto es para entrenamiento. Lo bueno que también esto está separado, por lo tanto, no deberían hacer ese trabajo inicialmente. El siguiente es detección de rinopatía diabética. Es diabetes en el lobo ocular. Este tiene cinco categorías. Cada categoría tiene todo un conjunto de imágenes. Este dataset no está separado. Por lo tanto, es necesario hacer la separación de entrenamiento y de validación. También ven que los están separados de forma en par. Por ejemplo, el archivo 1196 left y 1196 right es de la misma persona. Entonces, al separar el dataset van a tener que tener en cuenta eso. Van a tomar la decisión si el dataset que van a hacer la separación va a tener en cuenta el par de ojos o no. O lo van a tomar como imágenes totalmente diferentes. El siguiente es sobre placas de patentes de India. Es un dataset completo. Acá lo que vamos a encontrar es por zona, por ciudades, distintos tipos de placas. Si ustedes buscan en papers, hay muchos papers referidos al reconocimiento, al procesamiento de imagen para reconocer patentes. Hace dos años, dos o tres años, en la cátedra un grupo hizo sobre esto. Trabajó sobre un paper y sobre un repositorio en GitHub. Acá también van a tener que hacer la separación. Y por último, tienen un dataset de flores. Son 15 gigas. También tienen que hacer la separación del dataset para entrenamiento y validación. Ustedes van a decidir cómo hacer esa separación. Y como guías, si ya estuvieron en la página y lograron ver algo, se van a dar cuenta que en cada link que se le envió, que tienen para descargar el dataset, también hay gente que se dedicó a trabajar con ese dataset y pueden encontrar algunos ejemplos acá de algunos modelos. ¿Sí? Bueno. Estos son los datasets que le estamos dando. En base a esto van a tener que hacer su trabajo. ¿Alguna duda? Profe, esos dataset se lo puede modificar de ahí. Hay que descargarlo y manipularlo nosotros. ¿Me puedes repetir, por favor? No te entendí bien. Que si esos dataset hay que descargarlo o lo podemos usar de ahí y si lo podemos modificar de esa página. Lo tiene que descargar. Si lo vas a tener que descargar en la máquina. Ah, bien. Gracias. Profe, ahí en la comparación que tenemos que hacer de los modelos, ¿qué tendríamos que mostrar? ¿Gráficas? Sí. ¿Qué errores? Bien. ¿Qué van a hacer ahí? Van a comparar las gráficas van a ser la la matriz de confusión y para cada para cada modelo van a explicar la configuración que se hizo. ¿Qué quiere decir? si al modelo lo usaron tal cual está si cargaron pesos ya preseteados o lo entrenaron ustedes si congelaron alguna capa de de toda la red de convolución o lo usaron tal cual está ¿qué learning rate usaron? ¿qué optimizador? Si usaron el tipo de función de costo ¿qué tipo de función de costo? ¿por qué usaron esa función de costo? Todo eso lo van a lo van a escribir en la documentación y también lo van a tener en la presentación. Bien. Bien. bueno antes de hablar un poco de transferencia de aprendizaje y ver un poco de código quiero explicar dos conceptos más que es muy probable que se que cuando estén investigando puedan encontrar voy a presentar de nuevo hay dos conceptos que hasta ahora no lo habíamos mencionado y es cómo extraemos la 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 capa de de característica hoy en día sabemos que y acá lo vemos en este GIF cómo funciona cómo se va aplicando este filtro de 3x3 y cómo va pasando pixel por pixel o campo por campo de la imagen realizando la operación correspondiente y obteniendo un mapa de característica si esto es lo que nosotros hemos visto hasta ahora y es lo que lo que sabemos pero surgen algunos problemas por ejemplo qué pasa si yo tengo dos imágenes con dimensión diferentes qué quiero decir qué pasa si yo tengo una imagen de mi data set es 100 pixel por 100 pixel y tengo otra que es 150 pixel por 150 pixel cómo trabajo ahí reducimos a 100% la más grande siempre es una opción qué otra opción tenés creo que habían dicho en teoría que se hacía una normalización como que se dividía en 256 también si lo achecas qué podés perder si vos tenés una imagen que está en 150 bien y qué pasa si hace lo inverso qué pasa si a la que es 100% la lleva 150 por 150 qué pasaría también perdés precisión la estás manipulando la imagen ok y qué pasa si vos tenés una foto que es algún conjunto que son 100% pero suponete que los objetos que vos querés detectar dentro de las imágenes están no están en el centro y ponele que están más en los costados de las imágenes como podríamos optimizar eso porque ya ahora como nosotros conocemos que funciona esto nosotros vemos que se va aplicando el filtro de esta manera va va moviéndose de a 3 de a 3 por 3 va tomando baja a la siguiente fila sigue haciendo el camino vuelve a bajar y así sucesivamente hasta generar todo una mapa de características pero supongamos que en el centro acá en el centro no sé si están viendo mi mi mouse pero acá en el centro yo no tengo nada de información que me importe me importa la información que está en los costados por lo tanto yo estaría haciendo un procesamiento también de una zona que la podríamos decir como una zona muerta no me genera ningún tipo de información y más me podría generar ruido bueno en estos dos casos cuando tenemos imágenes de diferentes tamaños o tenemos imágenes en donde la información no está en el centro no ocupa toda la imagen y queremos hacer que nuestros filtros se apliquen en determinadas zonas de una forma más óptima hay dos conceptos que se llaman stride y padding el stride lo voy a mostrar acá esto es un stride de uno es decir que su comportamiento sigue siendo el mismo el stride significa cuánto yo me voy a mover de forma horizontal y vertical los modelos que hemos visto hasta ahora son de stride uno los modelos que estábamos trabajando en Kera que hacíamos nosotros es decir que se comportaban como lo vemos en este ejemplo que van de 3 de 3 por 3 siempre si toma este primer primer cuadrante este primer 3 por 3 esta área luego se mueve un píxel a la derecha y analiza este 3 por 3 se mueve uno a la derecha analiza este 3 por 3 y así sucesivamente pero nosotros podríamos decirle no no quiero que hagas eso yo quiero que hagas un stride de 2 horizontal que quiere decir primero va a analizar este 3 por 3 porque el inicio de la imagen y en vez de moverse un píxel a la derecha se va a mover dos por lo tanto pasaría a analizar este este 3 por 3 se mueve dos a la derecha y analiza este 3 por 3 ¿cuál sería ese resultado de este mapa de características al verlo de esa manera? con un stride de 1 sería esto 3 por 3 yo saco esta celda de mi mapa de características estamos de acuerdo hasta ahí ¿verdad? ¿no puede ser un resultado de 3 por 3 una matriz 3 por 3 ¿cómo? ¿el resultado no podría ser una matriz 3 por 3 exactamente a eso quería hacer esa comparación justo lo que vos estás diciendo en este ejemplo si yo tengo un stride estamos hablando de este ejemplo concreto ¿no? si yo tengo un stride de 1 yo analizo esta parte esta área este 3 por 3 y me genera una celda me muevo uno a la derecha leo estos 3 por 3 me genera otra característica 3 por 3 me genera la del medio 3 por 3 me genera la cuarta y el último 3 por 3 me genera me genera la quinta ahora como decía el compañero si yo tengo un stride de 2 esta fila de 5 celdas ya no van a ser 5 celdas no voy a tener 5 columnas ¿por qué? voy a tener 3 por 3 3 por 3 me va a generar la primera celda me muevo 2 pixeles a la derecha si estoy tomando esto me muevo 2 a la derecha paso a analizar esto este 3 por 3 que está en el medio me genera el segundo la segunda celda de mi mapa de características me muevo 2 a la derecha y paso a procesar este 3 por 3 también y me genera una tercera columna o una tercera celda en esa fila ¿sí? es decir que tendremos estas 3 características nada más ¿se entiende cómo puede afectar el stride de acuerdo a su tamaño? en zancadas que se le dice o en los saltos que puede hacer ahora no solamente podemos decir que se mueva horizontalmente sino también podemos decir que haga ese salto de forma vertical es decir en vez de analizarme este 3 por 3 y saltar a la siguiente fila le podría decir saltame 2 filas haría 3 por 3 salto 2 3 por 3 ¿sí? ya vamos a ver en qué eras cómo es esa esa configuración esto es una configuración en la capa de convolución la comp 2D o la 3D ¿sí? pero es para eso bien perfecto ¿alguna duda antes de seguir con el padding? así ya cerramos el concepto de stride ¿no? bueno ¿qué pasa con el padding? yo tengo una pregunta sí ¿qué pasa si definimos nosotros un stride que hace que se vaya nuestra matriz de 3 por 3 para afuera? ¿para afuera? te va a analizar lo que lo que cubra va a tener filtro acá muerto ahí eso vos deberías para que no esté muerto y no quede ahí no te genere un error lo que vos vas a completarlo es con padding y ahí entra el otro concepto y también el padding te sirve cuando vos tenés imágenes de diferente tamaño y vos decís bueno todas los inputs que yo voy a estar ingresando van a ser de 150 píxeles por 150 y aquella que es 100% se le agrega automáticamente con padding se le agrega los píxeles que faltan a su alrededor y esos estamos hablando de píxeles pero sabemos que eso en realidad es un número eso queda claro ok yo digo píxeles porque es más fácil de visualizarlo porque estamos hablando de 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 imágenes pero ya saben que esto es un un arreglo multidimensional que cada píxel tiene su valor inicialmente y a partir de de eso se va aplicando filtro y se va generando los mapas de característica como te decía si yo tengo una imagen de 100% y yo le estoy diciendo a a la capa inicial que es de 150 por 150 esos 50 píxeles de diferencia lo va a rellenar automáticamente de ceros si esto es una de las formas que puedes hacer ventaja de esto bueno la gran ventaja que tenés es no perdés precisión o no perdés detalle manipulando la imagen haciendo un zoom redimensionarla o achicarla no perdés pero te va a generar otros problemas porque estás hablando que vas a tener un padding de 50 píxeles y todo eso va a ser cero entonces eso te va a poder generar un problema a la hora de extraer características de esas imágenes recordemos que nosotros no le decimos a la a la capa de convolución bueno a esta imagen que es más chica procesarla de otra forma no la capa la va a procesar a todo de la forma que nosotros le hemos le hemos dicho que procese no le va a importar si son de diferentes dimensiones nada a ver si son de diferentes dimensiones inicialmente es posible que genere un overflow y te diga mira no puedo hacer esta operación ¿si? por eso lo que decía una compañera recién en el tema de normalizar una de las opciones es hacer todas del mismo tamaño ya sea de forma automática ya hacerlas manualmente lo que sea hacerlas del mismo tamaño conociendo el riesgo que puede ser perder información o no ¿si? capaz que si vos tenés unas imágenes que no sé estamos hablando dos píxeles tres píxeles cuatro píxeles que no hay mucha diferencia yo te diría bueno rellenalo con con padding para tratar de no perder información pero si vos tenés imágenes en donde vos tenés una veinticuatro por veinticuatro y vos tenés después otra imagen que es dos cincuenta por dos cincuenta es muy grande ¿se acuerdan que cuando hablábamos de redes neuronales al principio de todo el profesor hablaba de normalizar los datos porque se puede generar podemos tener un dataset donde una característica tiene un valor muy grande y otras características pueden tener valores muy chiquitos y eso puede distorsionar o meter ruido en el entrenamiento bueno acá básicamente estamos hablando lo mismo tenemos una imagen de veinticuatro por veinticuatro contra otras imágenes de dos cincuenta por dos cincuenta tenés ahí un un espacio muerto que si vos lo rellenas de padding el filtro estaría pasando extrayendo características de esa imagen que todo va a ser todo va a ser cero recuerden que los paddings se completa con cero todos los paddings va con cero se entiende el concepto de padding y se entiende por qué se lo puede usar ok otra que podría ser bueno mi mi imagen de acuerdo como yo estoy pasando mi matriz de filtro como decía recién el compañero bueno qué pasa profe si va a aplicar tres por tres acá y tengo la primera primera y segunda columna están cubiertas pero la tercera no bueno le podrías aplicar un padding y rellenar lo que estaría faltando para poder aplicar el filtro correctamente y no te genere un error en procesar la imagen les quiero mostrar donde se configura esto seguimos teniendo el ejemplo de la 2D acá lo configuramos se acuerdan cuando generábamos el modelo y hacíamos modelo .ad y le poníamos la convolución la capa de convolución 2D y le decíamos la cantidad de filtro la activación etcétera bueno ¿se acuerdan de lo que estoy hablando o quieren que lo veamos con un ejemplo chiquito lo veamos en código ¿se acuerdan de lo que estamos hablando de la semana pasada? si lo puede ser profe con la canción bien gracias este es el ejemplo que teníamos para ver hoy ¿lo ven bien? ¿lo ven bien el código? si perfecto ok bueno acá como capas tengo denso convolucional max pooling y flatten ¿para qué era el max pooling? ¿o para qué era una capa pooling? ¿ninguno se acuerdan? ¿para qué hacíamos un max pooling? me corrijo ¿para qué hacíamos un pooling? una capa pooling ¿qué buscábamos hacer con eso? ¿ninguno se acuerdan? sacábamos el máximo valor de la de la matriz que recorríamos en el mar claro es en el en el caso del max pooling y en el caso del average pooling buscábamos un promedio ¿pero para qué aplicabas un pooling? ¿qué es lo que te hacía la capa de pooling? ¿reducción a las dimensiones? bien perfecto uno si reduce las dimensiones si no se acuerdan chicos es así rapidito cnn imágenes este no era este no era me falló Google ¿dónde estás? Convolución, capas de convolución, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 seguidas, extraen características, se aplican los filtros para extraer la característica. Una capa de pooling, como dijo el compañero, reduce la dimensión de esas características. ¿Y qué hace la capa de flatten? La última capa, antes de entrar a la red neuronal común y corriente que conocemos. ¿Qué hace la capa de flatten? La capa de flatten lo que hace es aplanar toda la estructura que venimos teniendo de matrices, las aplana de tal forma que no tienen correlación y puede procesarla de forma independiente la red neuronal Fully Connect, que es el último pedacito ese que la red neuronal muestra. ¿Se entiende? ¿Se comprende de lo que estamos hablando? ¿El Lini repasó? Sí, creo. ¿A alguno le queda alguna duda? Bueno, voy a tomar como que todo entendieron. Bien, entonces, estamos viendo el ejemplo. Tengo la enqueras. Tengo una capa densa, una capa de convulsión, max pooling y flatten. Ya vamos a hablar de esto que ahora no nos interesa, pero esto sí me interesa. Me interesa. Defino mi modelo. Mi modelo es secuencial, es un modelo normal y corriente. Le agrego la primera capa de convulsión que posee 32 filtros, es decir, 32 kernels. Cada kernel o cada filtro es una matriz de 3x3. Y el input shape, que es qué dimensión van a tener las imágenes que van a entrar a la primera capa, son de 224. Acá lo van a ver en el helper que me está saliendo arriba. 224x224x3. ¿Por qué este 3? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Por los colores de RGB? Bien, perfecto. Exactamente. Representa los tres canales. Rojo, azul y verde. Bien. Acá en la capa de convulsión, en la capa de convulsión, donde ustedes van a venir y van a decir, bueno, tengo strike. Vamos a ver la documentación cómo era. que si yo no le paso nada, me toma de uno por uno, es decir, como ya lo veníamos estudiando. Pero yo le puedo decir, no. Móvete dos horizontal, uno vertical, móvete dos horizontal, dos vertical, y así sucesivamente. Y el padding tiene dos opciones, que es valid por defecto, vamos a ver la documentación, valid o same, donde valid no aplica padding, y same aplica el padding con cero, tanto izquierda, derecha, arriba o abajo, de acuerdo al input shape que definieron. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, si yo definí acá, que, acá lo voy a cambiar, yo definí, esto es, dos veinticuatro pixeles de alto, dos veinticuatro pixeles de ancho, con un canal de tres, y yo le estoy pasando una imagen de doscientos por doscientos, ¿qué me va a hacer el padding entonces? Veinticuatro de padding, ¿o no? ¿Cómo? Iba a tener veinticuatro espacios vacíos. Bien, eh... ¿A qué te referís con espacio vacío? O sea, lo va a completar... ¿Con cero? Exactamente. Esa diferencia, que es lo que vos estabas hablando, los veinticuatro pixeles, lo va a rellenar de cero, automáticamente. ¿De acuerdo? Ok. ¿Se entiende, más o menos, qué es lo que está haciendo el padding, cómo trabaja el stripe? Bien. Bueno, esto lo voy a dejar como estaba. ¿Hasta acá dudas, chicos? ¿Estuvieron viendo algo de ejemplo, buscaron algo, o directamente están esperando a llegar al diamante? Quedan sinceros, ¿no? No hay problema. No, yo creo que mi lado de mi equipo y el otro equipo con el que trabajamos siempre... lo vamos viendo y trabajamos el jueves, diario, nos arrancamos con todo. ¿Quién? Con todo. Bueno. Ahora sí, Néstor, vamos a hacerlo. Bueno, ¿cómo están los demás? Situaciones parecidas. Están muy callados los demás. Situaciones parecidas con muchas entregas de otras materias. Sí. Quinto año ya, chicos. Ya el último esfuerzo. Después de acá ya no se olvidan. Así que es el último esfuerzo que hay que hacer. Y en esta materia también el último esfuerzo que tienen esto y mañana el profesor le va a contar sobre el trabajo integrador que se da para después de vacaciones y también ya se desocupa. Lo bueno que nosotros ya le estamos dando casi todo cocinado. Ustedes, sinceramente, si se avivan, en 30 minutos se sacan un modelo andando. ¿Por qué? Juglea un poco, dé un poco de paper o agarrar uno de los modelos ya existentes de acuerdo a lo que venimos viendo, agarrar unos ejemplos, en 30 minutos sale andando. Lo que más se va a demorar, y ahora yo lo voy a mostrar, es en el proceso de entrenamiento. Pero eso ustedes lo dejan corriendo la máquina sola. Pero, chicos, en 30 minutos lo sacan a un modelo andando. No más que eso. No más que eso. Así que, bueno, es el último esfuerzo. Bueno, ya entramos en vacaciones también de julio, nos falta mucho. Bueno, ya que estamos con el código, vamos a la última parte de la clase. Bien. Vamos a volver acá. Bueno, como verán, no estoy usando Google Collab. Estoy usando Visual Studio localmente. Me bajé mi repo. Este ejemplo ya está subido. Junto con un archivo .zip, que es donde está todo el dataset de perros y gatos. Lo vamos a ver acá. Creo que son 200, 200 imágenes de perros, 200 imágenes de gatos, si no me equivoco. Ahora lo podemos ver. Vamos a... No vamos a buscar optimizar la red. Lo que quiero mostrarle es... ¿Cómo serían los pasos a nivel de código para que ustedes puedan procesar estas imágenes? Que ya han visto que no son la misma todo. Y cómo podrían generar un modelo. ¿Sí? No, de nuevo, no vamos a buscar optimizarlo ni nada. Tampoco voy a dejar que se entrene completamente porque mi máquina, y ya le voy a mostrar, el Task Manager, se estuvo demorando cerca de dos horas aproximadamente. No logré hacer todavía que ande con la GPU en mi máquina. Entonces, todo el procesamiento se lleva a la... La... El CPU. Pregunta. ¿Por qué... Se recomienda, o por qué se sugiere, o por qué hay tanto boom... En utilizar GPU, el procesador gráfico, en vez del CPU, para hacer los entrenamientos de redes. De estas redes neuronales. Cualquier tipo de red, ¿no? No estamos hablando de convulsionar, no. Cualquier tipo de red. ¿Por qué? ¿Por el procesamiento paralelo? ¿Por qué hacen... En la GPU? ¿Cómo? Porque GPU... Porque la GPU se hace en cálculos matriciales. Exactamente. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La GPU... Tiene la capacidad, o está entrenada... Perdón. No voy a usar esa palabra porque está mal. Está desarrollada... Diseñada. Diseñada para hacer cálculos matriciales. Básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando va... Cuando estamos jugando? ¿Sí? Todos esos cálculos que... Que tienen que hacer en tiempo de real para que nosotros podamos jugar. Por esa razón, la GPU se la recomienda para utilizar... Para entrenamiento. ¿Sí? Estamos hablando de entrenamiento. Acuerden que entrenar significa... Mediante los procesos matriciales y mediante derivadas... Ajustar los pesos de mi red neuronal. ¿Sí? Bueno. Volviendo al código. Vamos a trabajar con el dataset de perros y gatos. Ya está subido mi GitHub. Lo pueden descargar y jugar con eso. Voy a utilizar un optimizador Adam. Adam es una variación de... Del descenso de gradiente. Un poco más optimizado y con un poco más de tuning. Que nosotros no vamos a entrar mucho en eso. Nuestro error... O nuestra función de costo es binary cross entropy. Binary ¿por qué? Porque simplemente tenemos dos categorías. Es perro o es gato. Es cero o uno. Bueno. Si yo tuviera más categorías... Hablamos... Supongo... Pensando en el dataset de... De aves. Que tengo 250 tipos de aves. Tengo 250 categorías. Lo que estaría utilizando sería un category cross-centric. La métrica es accuracy. Espero que no la pronuncie bien. Que es para medir los aciertos. Voy a correr esto. Importa también la librería de Matploid. Ah, perdón. Antes de seguir. Le comentaba que no estoy usando Google Collab. Porque estoy trabajando con el dataset de forma local. ¿Sí? El año pasado el ejemplo lo teníamos con Google Drive. Porque con Google Collab te podés conectar a tu drive. Pero bueno. Se genera... Era engorroso tener que compartir el... El... El dataset con todos. Y controlar el acceso a eso. Así que directamente. Este año opté. Generar un zip. Se lo subí a... A GitHub. Para que ustedes lo... Lo trabajen. Lo descarguen. Y el script este. Ya está preparado para trabajar con... Con ese... Con ese... Con ese... Con esa carpeta directamente. Lo que hago acá es simplemente verificar si tengo... Los datasets. Tanto de entrenamiento como de test. En el caso de que no exista. Me va a dar un error. De acá les sugiero que descompriman... Este... El punto zip que les dejo. O si quieren un dataset mucho más grande. Que creo que era 3 gigas. Lo tienen a este. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Se acuerdan que recién hablamos? Bueno. ¿Qué onda con... El tema de las imágenes? ¿Qué pasa si son chiquitas? ¿Qué pasa si son...? Bueno. Lo que vamos a hacer... Mediante... Este... Este objeto... Lo que... Donde está el import... Acá. Que también pertenece a Keras. Lo que vamos a hacer es... En este ejemplo particular... Vamos a generar... Un dataset en memoria de nuevas imágenes a partir de la existente. Haciendo que las imágenes se roten en un 20 grados, se hagan un zoom, se muevan, se desplacen un 10% a la izquierda, un 10% a la derecha, un 10% hacia abajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que estamos haciendo es... A partir de una sola imagen... Esto lo estamos haciendo en memoria. Es decir, que no se van a generar las imágenes físicas. Esta imagen, por ejemplo, va a generar otras donde va a tener un 20% de rotación, va a estar movido hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros agregamos más datos a estos datasets y lo podemos enriquecer. Esto es una técnica que podemos utilizar cuando nuestro dataset es chiquito. ¿Sí? Tenemos un dataset, no sé, supongamos de caballos. Tenemos 100 caballos, ¿sí? Pero tengo otros datasets que son de perros. Tengo mil imágenes de perros. Bueno, yo lo que puedo hacer es agarrar la carpeta de los caballos, usando este generador o usando otro, también pueden hacerlo manualmente. Voy a generarme la cantidad de duplicar las imágenes que tengo de caballo hasta llegar a las mil, donde en cada imagen vaya agregando alguna variedad. Le hago un zoom, le hago una rotación, le hago movimiento, los invierto horizontalmente. Si tiene sentido, podré invertirlo verticalmente. Profe, como que de una imagen sacas más. Sacas cinco, sacas seis, sacas exactamente. De una sola imagen vas a generar más con esas variaciones. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo para el... Sí, perdón. ¿Y eso no hace que se sobreentrenen muy rápido? En realidad no. A ver, ¿qué es lo que pasa? Suponete que vos tenés, de nuevo, dataset de entrenamiento de mil imágenes de perros. Y vos tenés, en la otra categoría, caballos, que tenés 100 imágenes de caballo. Vos lo tenés muy desproporcional a esas dos categorías. Entonces, si vos lo tomás desde ese punto de vista de los datos, puede tener una inclinación a acomodarse mejor a clasificar perros que a clasificarte caballos. Entonces, vos necesitarías tener un poco más homogénea tu distribución de imágenes para cada categoría. ¿Sí? Acá no es mucho problema porque creo que los dos son 200 y 200. Ahí lo comprobemos. Profe, yo tengo una consulta. ¿Eso es una práctica que se lleva siempre a cabo o...? Siempre va a depender de los datos que vos tenés. Si tenemos, por ejemplo, 10.000, 10.000 de cada uno, no haría falta. No haría falta. Ahí vos pasas a pensar... Vos pasarías a pensar en... Che, ¿los 10.000 tienen el mismo tamaño o no tienen el mismo tamaño? A ver. Esto creo que lo había mencionado o no. Lo que nosotros vemos en la cátedra, lamentablemente, podríamos decir, es esto. Nada más. Pero hay todo un mundo que es Data Science, el área de Data Science, que se encarga de analizar toda la información que vos tenés y generar los datasets. Justo con lo que vos estás diciendo, ¿están bien distribuidos los datos? ¿Tienen sentido los datos? ¿Las imágenes todas están en la misma dimensión? Si aplico determinada técnica para normalizar, ¿cuánto pierdo en precisión o en cálida en una imagen? Lamentablemente, es todo un curso, Data Science. Es toda una especialidad. No es imposible llegar a eso. Lo que te puedo decir es que si vos tenés 1.000 y 1.000 o 10.000 y 1.000, 10.000 y 10.000, dos categorías con 10.000, perfecto, vos decís, bueno, ya tengo homogéneo, que quiero decir, tengo las mismas cantidades, perfecto, entonces no voy a tener ningún dataset que me pueda influir en el entrenamiento. Ahora, vos tendrías que pasar a analizar y decir, bueno, veamos, estas 10.000 de caballos, ¿todas están bien? Primero, ¿todas son realmente de caballo? No tengo ahí algún dato filtrado dando vuelta, no tengo un perro ahí dando vuelta. ¿Cómo son la calidad? ¿Qué calidad tienen? Tengo variedad. Recuerdan que yo les ponía de ejemplo este modelo que entrenaron para hacer detección de radiografías que funcionaba muy bien en laboratorio, pero que cuando lo pusieron en producción se dieron con que las máquinas sacaban imágenes de mala calidad, que eso afectaba la precisión del modelo. Bueno, acá lo mismo. Analizas tu dato. Che, cuando yo lo pongo en producción, ¿qué voy a estar usando? ¿Voy a estar usando imágenes de alta definición o no? Si no uso de alta definición, si uso imágenes de baja calidad en mi dataset para hacer el entrenamiento y hacer la validación. ¿Tengo ejemplos de caballos que las imágenes sean de baja calidad? Todas esas cositas te tenés que comenzar a preguntar cuando vas analizando el dataset. Básicamente es, resuelve un problema y vas a ver que te aparecen otros. Esa es la realidad también. No sé si se aclara más o oscurece más lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿Todos están entendiendo? Sí, tiene toda lógica. Incluso en la semana de ingeniería, uno de los disertantes dio una charla sobre esto. Sobre todas las cosas que hay que hacer antes de hacer Machine Learning. Bien. ¿Estás hablando de la charla que dio el fundador de Moot Data? Sí. ¿Cómo se llama? Produccionamiento de sistemas de... No me estoy acordando exactamente. Era un hombre bien fancy. Sí. Sí. Y ahí mostró otra realidad. Nosotros podemos hacer 100 modelos, pero los 100 modelos no van a andar en producción. Y como él también explicaba, hay todo un procesamiento de datos antes de llegar a entrenar un modelo. Claro, que ellos le llaman ML OPS. Y hay herramientas y todo. Yo en esa charla me desayuné varias herramientas que no las conocía. Muy buena la charla. Si la pueden volver a ver, creo que ya está colgada en el canal de la web. Muy buena. Muy buena la charla. Lo mismo en la charla de Aldo, ex alumno y egresado de esta universidad. La verdad que muy, muy bueno. Y te pone también los pies sobre la tierra, sobre todo esto de Machine Learning y todas las cosas que se hacen. Pero es muy potente. Es muy potente. Pero necesitas muchos datos. Muchos datos. Nosotros acá en la cátedra lo vemos una fraccioncita chiquita y manejando 200 imágenes de perros. Imagínate tener 10.000 imágenes de perros y gatos y entrenar tu modelo en eso. Primero, si a mí con 200 fotos se estaba demorando cerca de 2 horas la máquina. Imagínate 10.000. Todo lo que tiene que procesar. Y es un modelo que relativamente no es complejo, ¿no? Es re chiquito. Ya lo vamos a comparar con el summary con el otro. Pero es re chiquito. Pero bueno. No me quiero detener, ya son las 10 y medio. Quiero terminar esto. Bien. Bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno. Genero esto con el Image Data Generator con variación de lo que van a ser mis imágenes. También lo hago con la validación. Y acá lo interesante. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que... No sé por qué me está apareciendo... Bueno. Decíamos que estos modelos... Acá está. Estos modelos son supervisados. Por lo tanto, yo tendría que a todos mis conjuntos de imágenes de perros decirle que esto es un perro. Y todas mis imágenes de gato decirle... Che, esto es un gato. Lo bueno de esto es tan fácil como decirle... Pasarle el directorio de la carpeta de entrenamiento donde tengo categoría... De donde tengo cat y dog. Estamos hablando de esta función. Flow from directory. Le paso. Le digo cuál es el target site para que haga un resize. El batch. Para que... Ya sabemos para qué trabaja el batch. Y le digo que el classMont es binary. ¿Por qué? Porque tengo dos carpetas. Es 0 y 1 nada más. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esta función. Me va a generar una estructura... Que... Es el dataset. ¿En dónde? Automáticamente... Dijo... Bueno... Todas estas imágenes... Que no me importa el nombre que tiene adentro... Y tampoco me importa cómo se llama cat... Pero... Yo a este le voy a poner el número 0. Y a esta... Todas las imágenes estas de adentro... Que no me importa el nombre de cada archivo... Tampoco me importa el número de... El nombre 2. Yo le voy a poner el número 1. ¿Sí? Automáticamente la función esta... Leyendo las carpetas... Me hace... Esa... Me prepara el dataset... Con... La categoría ya asignada... A cada conjunto de imagen. Automáticamente. Y bien fácil. Y bien rápido. Lo vuelvo a correr. Así de fácil. Y así de rápido. ¿Sí? De otro modo... Nosotros tendríamos que hacerlo... Manualmente todo esto. Pero acá me generó... Mi matriz X... Me generó mi matriz Y... Mi matriz Y... Perdón. Y ya tengo todo listo... Para pasarlo al modelo... Para entrenar. Y... Y en estas líneas... Ya termino todo mi... Mi trabajo sobre las imágenes. Para este ejemplo. ¿Qué voy a hacer acá? Genero el modelo. El modelo es secuencial. Agrego una capa de convolución... De 33 filtros. Donde cada filtro es 3x3. Y el input shape... Es de... 224x224x3. 3... Porque es RGB las imágenes. Tengo una segunda capa. Convolución de 32 filtros. Kernel de 3x3 también. Voy a... Voy a hacer un max pooling. Hago convolución. 64 filtros. 3x3 mi kernel. Otra capa de convolución de 64 filtros. Kernel de 3x3. Otro max pooling. Flatten. Para aplanar toda la estructura resultante del max pooling. Una capa densa de 64 neuronas con activación relo. 23 neuronas con relo. Y la última es una sola neurona con sigmoide. ¿Por qué es una sola neurona? Esto creo que ya lo expliqué la semana pasada. Pero tenemos salida binaria. Exactamente. Si yo tuviera... 10 categorías. ¿Cuántas neuronas podría tener al último? En la última capa. ¿Y hasta 10? 10. Tendría 10. Cada neurona me va a representar una categoría. Bien. El resumen de esto. Esta es la cantidad de parámetros que estamos procesando. 11.573.131. La misma cantidad de parámetros a entrenar. Y acá está el resumen de todo. De toda mi red. Bueno... Compilo el modelo. ¿Se acuerdan que yo hablaba de 500 Epoch? Recién cuando estaba presentando el TP. Que yo le decía que son las iteraciones. Son esto. ¿Sí? Esta es la iteración. Cada pasada nueva que hace sobre el modelo. Lo voy a mostrar. El resultado obviamente es horrible. Con 50 iteraciones. Horrible. Con el Learning Rate. Y la arquitectura en sí es horrible. Sabemos que esto no anda. Es malísimo. Pero quiero mostrarles esto. Lo pongo a entrenar. Miren el CPU y miren la memoria. Profesor, consulte sobre el TP. ¿El objetivo del TP es que funcione el modelo? No, tienen que hacer la comparación. Ahí dice... Ahí dice... Llega más la conclusión si funciona o si no y por qué. De acuerdo a las opciones, a la configuración que ustedes hicieron, a las pruebas que hicieron de cada hiperparámetro, modificando los hiperparámetros, ustedes dirán, bueno, después de probarlo 10 veces a este modelo y de probarlo 10 veces a este, yo llevo a la conclusión que el segundo es mejor porque obtengo estos resultados y pongo la gráfica y para obtener esos resultados, yo utilicé estos hiperparámetros y la arquitectura es esta, la modifiqué, no la modifiqué, frisé los campos, no los frisé, etc. Bien. Y voy a hacer que funcione bien, León. Esa sería lo ideal. Una consulta es que cuando lo hacíamos web no lo vemos. El modelo acá cuando nosotros... Todo esto es un programa corriendo en tiempo real, todo que ha guardado en RAM, digamos. ¿Hay alguna forma de exportar, o el modelo se exporta, después queda guardado? Sí, eso lo quería mostrar la semana que viene, pero ya que lo mencionaste. ¿Qué hora te da la función C? Vos le decís dónde se va a guardar y queda guardado el modelo para que vos lo uses directamente. Ya con todos los pesos ajustados. Ah, buenísimo. Que no significa que los pesos estén bien. Te quedan los pesos ajustados hasta donde se entrenó. ¿Sí? Pero sí lo tenés. Y ahí se veía que estábamos usando un CPU. ¿Se le puede decir como que uses GPU? O sea, ¿cómo sería? Un parámetro, me imagino, pero... No. Primero, bueno, yo estoy usando Anaconda Navigator. ¿Por qué? Esto me permite, de una forma más limpia, generar los paquetes de Python, todo. Para no estar utilizando a mano, instalando a mano todo. No soy muy experto en los paquetes de Python. Y siempre me complico con las versiones. Entonces, a mí esto me es mucho más fácil para trabajar con Anaconda. Si les interesa... Les dejo el link. Para configurar la GPU, tengo que instalar el paquete de Keras. ¿Eh? Sí. Keras GPU. Este paquete. Lo instalo. Hago una configuración en el script. Acá al inicio. Y... Y ya quedan dando. Yo lo que estoy viendo, porque... Primero, esto trabaja con... Con el Nibia. ¿Sí? Yo creo que las Ati no están soportadas todavía para TensorFlow. Y tienen que soportar el kit de desarrollo CUDA. CUDA? CUDA. Si no me equivoco es. Así que tampoco está habilitada para todos los modelos. Yo me tengo que sentar bien a ver si le encuentro la vuelta o ya le está soportando. Yo tengo una... Una GeForce GTX 1050. Pero bueno. Mirá cómo se está comiendo la CPU. Y la GPU no está haciendo nada. Ninguna de las dos. Si logramos hacer que ande con la GPU va a andar mucho mejor esto y va a entrenar mucho más rápido. Bueno. No voy a estar las dos horas. Lo voy a cortar acá. Después de entrenar, tienen la gráfica. Bueno. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Esto significa que ustedes se pusieron a buscar un modelo en internet, lo copiaron o comenzaron a jugar o encontraron un paper o lo que sea y lo armaron a mano. Pero, que es a donde también lo menciona el práctico, Keras tiene modelos ya pre-entrenados. Acá voy a hacer un ejemplo con el BGG16. Es uno de los modelos que proponemos como prueba de comparación en el práctico. Esta es la forma de importarlo. Mismo código para correr todo. Mismo trabajo de las imágenes. Lo único que cambia es esto. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy generando un modelo. Donde Include Top es False. Los pesos. Si yo no le estoy diciendo nada, los pesos se van a inicializar aleatoriamente. Yo le estoy diciendo que me bajé los pesos de Imaginet. Recuerden, yo ya les mencioné que es Imaginet. Y el Input Shape. ¿Pero qué es esto de Include Top? Esto tiene que ver con Transfer Learning. ¿De qué estoy hablando? Voy a compartirle esto. Es lo siguiente. Transferencia de aprendizaje. En lugar de comenzar el proceso de aprendizaje desde cero, podemos partir de un modelo ya predefinido. Una arquitectura o un modelo donde ya tiene los pesos asignados. Es decir, los pesos ya fueron entrenados. Acá se me escapó. Esto está mal. Esta bibliografía ya lo voy a corregir. ¿Qué significa esto? Significa, nosotros tenemos, conocemos esta estructura, sabemos que tenemos la capa o la etapa de extracción de características y la etapa de clasificación. Nosotros tenemos tres estrategias para trabajar con un modelo ya predefinido. Agarramos el BGG-16, por ejemplo. Si no recuerdan cuál es el BGG-16. Es esto. Dos capas con 64 filtros de 3x3, un pooling de 2x3, un pooling de 2x2, tres capas convolucionales de 256 filtros de 3x3 cada capa, pooling de 512 filtros de 3x3, otraregistraña de 4x3, un 132 filtros de 3x3, un Pooling, hace un flatten. Tengo dos capas Layer de 4096 neuronas. Perdón, una capa de 4.096 Negrona y una Drawput, que ya hemos hablado de qué es la técnica Drawput, y una última capa de 16 clases, que es Softmax. ¿Sí? Desde acá, de donde estoy marcando con el mouse hacia atrás, es esto. Esta parte de arriba de esta gráfica. Extracción de característica. De acá para acá, hacia mi derecha, es clasificación. Entonces, nosotros agarramos el modelo BGG16 y decimos, bueno, voy a utilizar el dataset de frutas y verduras. Bien. Supongamos que el dataset ya está pulido, ya está hermoso, ya está todo bien. Listo. Bien. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos, acá está nombrando 3 estrategias. La cuarta sería, al modelo no lo toco, no lo toco absolutamente nada, y lo uso tal cual está con los pesos ya definidos. O puedo decir, como primera estrategia, entreno todo el modelo completo. Es decir, lo agarro en la arquitectura BGG16, tiro los pesos ya predefinidos, y yo lo entreno nuevamente. O podría decir, bueno, no, una capa, una parte de la convolución, frisala, y la otra parte, entrenala, junto con la clasificación. O decir, bueno, frisa todo la capa de convolución, y solamente entrenar o modificarla la capa de convolución. Bueno, criterios para hacer esto. Bien. Acá yo lo estoy mostrando. Ahí, dependiendo del cuadrante de donde estemos, es lo que podríamos hacer. En el cuadrante 1, es nuestro dataset muy grande, pero es diferente al modelo de, al dataset utilizado para ser entrenado a este modelo. Estamos hablando del BGG16 como ejemplo. En un cuadrante 2, el dataset es grande, nuestro dataset es grande, y el dataset utilizado para entrenar el modelo es parecido, es similar. En un cuadrante 3, el dataset es pequeño, el que tenemos, y es diferente al dataset utilizado de entrenamiento. Y el cuadrante 4 es un dataset chiquito, el que tenemos, pero es similar al dataset utilizado del preentrenamiento. Basado en este cuadrante, lo vamos a comparar con esto. En el cuadrante 1, lo que nos sugieren, entrenemos todo. Lo agarremos el modelo como está, tiremos los pesos que ya están predefinidos, y lo entrenemos todo desde cero. Como cuadrante 2, nos dicen, no, podríamos probar algunas capas, comenzar a frisarlas, y entrenar otras. En la de 3, nos dice, bueno, frisa menos, frisa las primeras, las primeras capas de convolución, y entrena todo el resto. Y en el cuadrante 4, nos dicen, bueno, nos recomiendan, agarremos toda la, lo que es convolución, lo frisamos, no lo tocamos, y solamente trabajamos con la, con la, la etapa de clasificación. Ahora, hasta acá, ¿se entiende? Antes de pasar al código, ¿se entiende lo que estamos planteando? Sí. Ok. Bien. Ahora, ¿qué significa esto en código? Significa lo siguiente. ¿Dónde está? Acá. Significa lo siguiente. Estoy usando el modelo BGG16, y le estoy diciendo, no me incluyas el top, es decir, no me incluyas la, la etapa de clasificación. Usa los pesos, imagínate, el input shake, va a ser 224, 224 por 3, hasta ahí es lo mismo, y acá está el resumen. Acá está todo el resumen. Y ven, que el resumen termina en la última max pooling. ¿Sí? Comparándolo con el ejemplo anterior. Todo este proceso es la etapa de extracción de característica, hacemos flatten, y esta es la etapa de clasificación, ¿verdad? Para lo que estamos haciendo, para este ejemplo del BGG16, nos quedamos solamente con lo que es la etapa de extracción de característica. ¿Por qué? Porque la etapa de clasificación, ya vamos a ver ahora, la vamos a generar nosotros, y la vamos a acomodar de acuerdo a lo que nosotros queremos. Hasta acá nomás, ya estamos manejando 14 millones de parámetros. Bueno, acá yo me creo una funcióncita, pero ¿qué es lo que hace esta función? Esta función recibe un parámetro que se llama model. Este model es este. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Esta es nuestra red convolucional con solamente la etapa de convolución, la etapa de extracción. A este modelo le agrego la capa de flatten, le agrego una capa de... No me está saliendo la palabra. Una capa normal de red neuronal que veníamos hablando, que es la de Fully Connect, perdón, no me salieron palabras. Fully Connect, de 128 neuronas con activación RELU, uniforme, la inicialización de los kernel. Y la última capa, una sola neurona, de tipo de activación sin mueble. Agarro la convolución que yo tengo acá, junto lo que generé acá, genero un modelo nuevo, y es lo que retorna la función. Traducción de esto. Perdón. Algo me pasó acá. A ver qué pasó. Flatten no está definido. Está faltando acá. Fronqueras, layers, import, dense, y flatten. Esto me había faltado. Bien. Traducción. Todo esto, hasta acá, es mi BGG16. Y ahora, con esa funcióncita que recién le mostré, le agregué tres capas más. Una flatten, una densa con 128 neuronas, y otra densa con una neurona. Al final, estoy manejando 17 millones, casi 18 millones de parámetros. ¿Qué es lo que hice? De acuerdo a lo que veníamos viendo en la presentación, hice esto. Friese toda la capa de la etapa de extracción de características y solamente, no solamente entrené la etapa de clasificación, sino que generé una nueva. Me creé una nueva. ¿Por qué? Porque BGG16 es para 16 categorías. Yo necesito binaria, es decir, no necesito 16 neuronas. Necesito una sola. Necesito que me diga 0 o 1, nada más. Por esa razón, las capas que corresponden a la clasificación las generé yo. ¿Sí? Después, el mismo código. Compilo, mando a entrenar. Y ahora la gráfica es muy diferente. Estoy usando el mismo dataset, que es lo que ustedes tienen que hacer. Mismo dataset. Lo mismo configuración de función de costo. optimizador, learning rate, todo lo mismo. Lo único que cambio acá es la arquitectura de la red. Y lo voy a comparar a las imágenes. Ojo, no significa que sea bueno esto, pero sí podemos ver una gran diferencia. ¿Sí? De nuevo, no sé si lo están logrando escuchar al ventilador, pero ya miran cómo está la CPU. ¿Sí? Y obviamente, es un modelo más grande, con muchas más capas, con muchos más parámetros, se demora más. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes deberían hacer algo similar. Acá lo único que me queda por aclarar es una cosa. Imaginete, ¿qué hace cuando yo hago esto? Yo ya lo tengo descargado, ya está cacheado, pero cuando ustedes lo hagan por primera vez... Perdón. Voy a cortar. A ver si puedo cortarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está entrenando? Ahí está. Vuelve a correr todo. Ah, perdón. Perdón. ¿Qué es lo que va a hacer Imaginete? Cuando el BGG16 vea que yo le dije, che, usame los pesos de Imaginete, va a ir a un repositorio público, que yo no lo definí, ya Keras ya lo tiene, y me va a descargar los pesos para este modelo automáticamente. Los pesos ya, eh, del modelo entrenado, ajustado, ¿sí? Es lo único que me quedaba por aclarar ahí. De nuevo, me genero el modelo BGG16 solamente con la etapa de extracción de característica, con la etapa de convolución. Agrego nuevas capas para hacer clasificación y reutilizo. Bueno, si ustedes lo comparan a esto, es lo mismo que tengo acá, es lo mismo, el fit es lo mismo, pero el primer resultado que obtuve en las gráficas es muy diferente. De nuevo, no significa que esté bien, pero es diferente. Por lo tanto, ustedes deberían hacer este trabajo, grabar modelos, dos de los modelos mencionados, o generarse uno ustedes mismos a partir de algún paper, y hacer la comparación de performance. ¿Dudas? Sí, ahora voy a subir la corrección. Voy a tratar de hacerlo ahora. Profe, perdón, no me acuerdo si dijo que usa para trabajar en el VS Code con los modulitos, o si estuviera en el Colab. Sí, la extensión que me instalé es Python. Esta. Dos cosas. Primero, me bajé a Anaconda, lo instalé. Esto también está para Linux y para Mac. Lo bajé. Primero, si ya lo tenés instalado el VS Code, te lo va a reconocer. Si no te lo reconoce, anda a Preferencias y fíjate que el directorio de instalación sea donde realmente está instalado el VS Code, Twitter. Lo podés levantar desde acá. Y luego, con la extensión de Python, ya te instala automáticamente Jupyter todo. Podés ya trabajar como si estuvieras en el Google Colab. Gracias. Yo ahora esto subo. A ver si... Sí, ya está subido. Bien, ahí está el fix. Ya lo tienen para que lo descarguen y lo corran al ejemplo. ¿Dudas, chicos? Profe, ¿no podemos ejecutar en el Colab directamente? Sí. Lo único que vas a tener ahí el problema es del dataset. Por lo tanto, el cambio que deberías hacer es... Podrías subir tu dataset a Google Drive y hacer que Google Colab se conecte a tu Drive. Y lo lea desde ahí. Es el único cambio que deberías hacer. Ok. Y el otro... Cuando usted clasificaba, usa un modo binario. Nosotros, por ejemplo, no teníamos que usar ese, por ejemplo. Eso lo hace automático. Pero depende del problema, perdón. Depende del problema. Si vos estás haciendo una clasificación que es una cosa o la otra, puede usar binario. Ahora, si vos usás para clasificar varias cosas, vos necesitas el categórico. Y automáticamente, quieras, te va a generar las clases. Claro. Nosotros, por ejemplo, con el lenguaje de señas, por ejemplo, tenemos muchas letras, por ejemplo. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Bien. Te bajas el dataset, así como lo tengo yo localmente, el de perros y gatos. Y en la configuración del Image Data Generator, en vez de decir que tu class mode es binario, le decís que es categórica. Y cambias también la función de costo. Ya no va a ser binario y cross-entropy. Vas a usar categórica y cross-entropy. Inicialmente, después podés buscar otra función que quizás sea más óptima. Pero inicialmente, esos serían los cambios que deberías hacer. Bien, gracias, profesor. Bien, ¿alguna otra? Bueno, chicos, damos por finalizada la clase. Clase de consulta, me hablan, coordinamos, no hay ningún problema. Sábado y domingo traten de evitar mensajes, porque también estoy con otras cosas, así que nada. Lo que necesiten, chicos, me avisan. Seguro yo voy a estar pasando algunos ejemplos o quizás algún paper para que lea. Pero no habría mucho más del lado de la práctica. Creo que ya nos queda solamente la clase de la semana que viene y ya cerramos. El martes que viene lo podemos usar como consulta, si ustedes quieren. Y ya estaríamos cerrando las clases prácticas de la materia. Bueno, muchas gracias, profesor. Bien, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.